So, solo soy un chico normal que busca algo para divertirse Por ello empecé lo paranormal, pero no esperaba que se chisme Fuera te perdona, maldición porra que dañarán a mis amigos Aunque no te vayas de hacerlo, siempre protegerlos, el dedo es conmigo Debo de ayudar a todas las personas que puede y más Se lo promete mi abuelo orgulloso de mí estará Porque no hay mejor forma de ayudar que siendo el recipiente de su cuna Susténdome como sin duda, para poderlo exorcizar Dominando mi poder, para acabar con el que me dice un de un golpe Que vengan los grados especiales, que toquen mi alma No es algo que importe si estoy junto a mi brother Un futuro oscuro, el que se ponga adelante, lo desintegro Es un efecto secundario de mi destello negro Cargaré con la maldición un poder devastador Lo hago por amor, lo hacemos por amor Nadie sufrirá porque aquí sigo yo En medio de la oscuridad nadie ganará Está bajo nuestro control Portadores de una maldición Lo perdí todo, lo sé, perdí a quien más amé En un cuento de niños pequeños la princesa murió y solo me quedé Pero no tan solo, pues ella me sigue Estoy maldecido, soy quien maldice Llegué a entenderlo, rica te quiero, nuestro amor no muere, vive Tú la reina, yo el rey, protegerá a los míos lo primero Por ello rompo la ley, si vive no importa si acabo muerto Pues controlo a cada maldición No soy un dios, pero tengo un doble Pagaré por cada pecado que cometí, pero si me aceptas así Juro dar todo de mí, daré todo hasta el fin Y eso hoy lo vas a comprender, vas a perder, será tu final La raíz más fuerte, el amor de verdad Cargaré con la maldición Un poder devastador Lo hago por amor Lo hacemos por amor Nadie sufrirá porque aquí sigo yo En medio de la oscuridad Nadie ganará Está bajo nuestro control Portadores de una maldición So, solo soy un chico normal Que busca algo para divertirse Por ello empecé lo paranormal Pero no esperaba que se chisme Fuera te perdón, una maldición por la que dañarán a mis amigos Aunque no debas de hacerlo, siempre protegerlos El dedo es comido ¡Gracias! ¡Gracias!